Hola, estimados alumnos, nuevamente con ustedes. Bienvenidos al cursado de Clínica 2 y vamos a reiniciar estos tutoriales de pensamiento clínico. Estamos en el módulo número 3 y vamos a comenzar con la presentación de un caso de un paciente atendido en el año 2011, cuyos antecedentes fueron recogidos en la ficha clínica con un tabaquismo de 5 a 6 cigarrillos por día desde los 18 a los 53 años con intermitencias, generalmente fumaba por estrés, bebedor de un litro de vino por semana, antecedentes heredos familiares, un cáncer gástrico en el padre diagnosticado a los 80 años y tíos con cáncer de pulmón y un abuelo con cáncer de cerebro. Como yo ya les había dicho, yo prefiero empezar conociendo todos los antecedentes del paciente en el cual hacer incidir el motivo de consulta. Entonces, indudablemente, frente a un tabaquismo de estas características, yo debo realizar una búsqueda para determinar cuál es el verdadero riesgo epidemiológico de esta forma de tabaquismo y la enseñanza para el paciente sería reconocer que los momentos de estrés son peligrosos para él porque es cuando se expone al tabaco y esto, con el correr del tiempo, podría terminar en un tabaquismo severo. El segundo antecedente de importancia es el cáncer gástrico del padre porque existe un riesgo genético posible. Entonces, en este paciente se debiera pesquisar la presencia de helicobacter pylori por un método no invasivo, probablemente el test del aire espigado, y si el helicobacter pylori estuviera presente, realizar una videofibroendoscopía digestiva alta y según el diagnóstico que obtengamos decidir la forma de vigilancia. Que el paciente no tuviera helicobacter pylori, la vigilancia comenzaría en general a los 60 años porque se empieza 10 o 20 años antes del diagnóstico del caso íntimo. Este paciente, cuando viene a la consulta, está completamente asintomático, pero al realizarle un screening de próstata, se encuentran con un citológico cuya hemoglobina le llama la atención porque está en 12 gramos por decilitro. Al examen físico hay una tensión de 120-80, los signos vitales están normales y se palpa el hígado a 3 centímetros por debajo del reborde costal en inspiración profunda de características normales. La primera pregunta que nos hacemos es si esto es una verdadera hepatomegalia o hay un hígado descendido. Esa pregunta la vamos a poder responder realizando la percusión de la altura hepática por la línea hemiclavicular. Si el valor que nos arroja es 13 centímetros o más, hablaremos de una hepatomegalia. Mientras que si tiene menos de 12 centímetros, estaremos frente a un hígado descendido. O sea que el punto de corte para hablar de hepatomegalia es 13 centímetros. Frente a esta hepatación del hígado, si estamos frente a una hepatomegalia, deberemos realizar una ecografía para evaluar el patrón ecogénico y un laboratorio básico secuencial con criterio de costo-efectividad, donde en una primera etapa pediremos ambas transaminasas, ALT y AST, o fatasa alcalina, gamma-GP, tiempo de protrombina, bilirrubina y protenograma por el croforeste. Y recién, si estos valores están alterados, en una segunda etapa solicitaremos los estudios para valorar etiología. Como les decía, en los estudios que le pidieron ese clínico de próstata, se encontraron una hemoglobina de 12 gramos. La pregunta que yo me tengo que hacer como clínico es, ¿la considero normal para un hombre o esta hemoglobina me está diciendo alguna otra cosa? Los resultados de los estudios hepáticos fueron totalmente normales, por lo tanto, no hay un riesgo hepático. Se encontró anticuerpos para helicobacter pylori y con el antecedente que este hombre tiene, se considera necesario el tratamiento de erradicación y a los tres meses de haberlo terminado, con un test de aire expirado, comprobar la erradicación. Esto es lo que se le propuso al paciente, el paciente se fue y no volvió hasta el año 2017. En el año 2017, él vuelve a la consulta porque se acuerda cómo le habían atendido en el 2011. Y en este momento nos encontramos con un paciente francamente desnutrido, que ha bajado de peso con ingestas habituales, no tiene ningún otro síntoma. Hay algún cambio en las evacuaciones fecales que son de menor consistencia, pero sin llegar a ser diarrea. La tensión está normal, el pulso está algo taquicárdico, pero regular. El índice de masa corporal es 17 kilogramos por metro cuadrado, con una franca palidez de piel y mucosa y el hígado sigue igual que en el examen anterior. No se palpa abajo. Entonces, a la luz de la historia anterior, las etiologías posibles para justificar esto, en primera instancia, sería una etiología neoplásica versus una etiología no neoplásica. Dentro de las etiologías neoplásicas, la neoplasia más lógica sería la del tubo digestivo, la presencia de un cáncer gástrico o un cáncer colónico, especialmente derecho. Entonces, los primeros estudios que se solicitan son una video fibroendoscopía digestiva alta y una video colonoscopía. Ambas llegan sin tumor, o sea que desechada la hipótesis neoplásica, se empieza a pensar en el razonamiento clínico, qué otra explicación podría tener este nivel de desnutrición. Sin lugar a dudas, tendrían que ser compromiso de la absorción de nutrientes o un aumento del catabolismo. Pensando en la posibilidad de compromiso de absorción de nutrientes, cuando se les solicitó la video fibroendoscopía digestiva alta, se les solicitó una biopsia de duodeno. La biopsia de duodeno llegó con una franca atrofia vellocitaria, lo que sumado a los anticuerpos para enfermedad celíaca confirmó una enfermedad celíaca en este paciente. Una presentación clásica que no es muy habitual, que se da solamente en el 30% de los pacientes. Este paciente con una dieta libre de gluten recuperó su peso y sobrepasó el peso habitual en algunos kilos, por lo cual el diagnóstico final lo hemos alcanzado. Bueno, vamos a entrar en los modelos de razonamiento clínico. Los modelos o estrategias de razonamiento clínico son dos. Un modelo no analítico o conocido con el nombre de modelo del patrón y un modelo analítico o hipotético de distancia. El modelo no analítico o del patrón es el que permite un rápido reconocimiento de aquellos patrones que tenemos depositados en nuestras redes cognitivas frente a la analogía que despiertan los nuevos casos clínicos con la experiencia previa. Este modelo es automático, es el que rápidamente estimula, es intuitivo y tiene un riesgo de error toda vez que los heurísticos o patrones descriptivos o guiones clínicos o scripts no hayan sido adecuadamente caracterizado y aprendido. Este es el modelo que manejan fundamentalmente los clínicos con gran experiencia. Si nosotros vemos estas fotos y no estamos advertidos, decimos que hay dos patos. Este es un pato y este es una fúlica americana. Esto nos lleva al planteo de que en medicina hay situaciones clínicas que se parecen pero no son iguales y que deben ser diferenciadas. Entonces, el modelo del patrón o intuitivo o no analítico no cumple con uno de los principios que es el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial consiste en la exclusión de hipótesis alternativas. Este modelo que necesitamos es el modelo hipotético deductivo. Este modelo hipotético deductivo fue creado por los investigadores de Michigan y de McMaster, Canadá. Es un modelo analítico a diferencia del otro, en donde el motivo de consulta rápidamente estimula o dispara un número de hipótesis que surgen muy rápidamente en los primeros segundos de la consulta en un número acotado. En general es entre 3 y 5. Entonces, estas hipótesis son las que determinan las características que va a tener la entrevista, ya que mediante preguntas y respuestas nos vamos moviendo constantemente en unir y venir por estas de estas hipótesis, empezando con la de mayor probabilidad, hasta que en un momento dado tenemos la firme convicción de estar satisfecha o satisfecho con una de las hipótesis. Esto requiere pruebas de comprobación y de reputación del resto de las hipótesis. Este método o esta estrategia también puede fallar si entre las hipótesis no se ha incluido el diagnóstico correcto. Entonces, como hemos visto, hay dos estrategias de razonamiento. La estrategia del patrón, que es automática y no analítica. La estrategia hipotético-deductiva, que es analítica. Y hay una propuesta combinada donde se incluye a las dos, porque ninguna de las dos son excluyentes entre sí y ambas pueden incluirse en la toma de decisión. Entonces, estimados alumnos, ¿qué es lo que debiéramos aprender? Debiéramos aprender el planteo dialéctico. La hipótesis A será A si no es B, C o D. Llevándolo al terreno que nosotros reconocemos, Una diarrea aguda será infecciosa si no es por un exceso de residuos, por laxantes inadvertidos o por sustancias osmóticamente activas como ocurre en los atracones de comida. Una diarrea aguda infecciosa será virósica si no es bacteriana, inespecífica, y si no es por gérmenes entre patógenos específicos como giguela, salmonella, campilobacter. Mientras que una diarrea crónica intermitente será funcional si no es debida a un déficit de lactasa, a una enfermedad celíaca, a una colitis ulcerosa, a una enfermedad de Crohn en sus comienzos, o a la ingesta de laxantes inadvertidos. Bueno, siguiendo con nuestra propuesta de enseñanza, vamos a analizar este otro caso clínico. Este otro caso clínico es de un estudiante varón de 15 años, que es soltero y que vive en Catamarca, que fue operado cuando recién nacido de una hernia inguinal, no fuma ni bebe, no fuma ni bebe, realiza deporte, tiene un desarrollo normal, se siente sano, no tiene antecedentes heredos familiares de importancia, habitualmente las ingestas ricas en grasa le provocan dolores abdominales. A veces ha debido volverse del colegio, el primer episodio le ocurrió a los 10 años de edad, y desde allí, durante estos últimos 5 años, él trata de evitar estos alimentos mencionados. Entonces tiene un ritmo de vida saludable, y en este contexto, y con esta presentación, un dolor abdominal de estas características, lo primero que nos evoca es la posibilidad de un trastorno gastrointestinal funcional, versus la posibilidad de un trastorno gastrointestinal orgánico, que como hemos visto, la primera posibilidad que se nos va a plantear es el déficit de lactasa, versus la posibilidad de intolerancia al gluten. La intolerancia al gluten puede deberse a causa inmunológica o no inmunológica. La causa inmunológica, la de mayor prevalencia es la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune, o la alergia al gluten, con un aumento de IgE antigluten. La inmunológica es una tolerancia que es muy difícil de diferenciar de lo que es el trastorno funcional gastrointestinal o síndrome intestinal irritable. El motivo de consulta de este joven es episodios de diarrea y vómito. Entonces, él consulta por un episodio agudo que acontece en un trastorno crónico, como yo ya tengo los antecedentes de él, se me plantea si esto es más de lo mismo o esto es un problema diferente. Si la historia me marca que es un problema diferente, deberé diferenciar si se trata de una diarrea aguda de carácter infeccioso o de carácter no infeccioso. La enfermedad actual se presenta con vómitos alimenticios y diarrea aguda con dolores abdominales, sin fiebre constatada. Sus exposiciones habituales son formes de aspecto normal, sin sangre ni moco, suele despertarse a la mañana con dolor abdominal y deseos de evacuar, lo que se repite tres o cuatro veces seguidas y cesa espontáneamente. En la oportunidad que consultó por diarrea y vómito a un médico, este profesional cuando lo examinó le vio las escleróticas sictéricas, le prescribió estudios y le diagnosticó hepatitis y le propusieron que abandone el deporte. Ante esta propuesta, el joven decide realizar una nueva consulta. Fíjense que un médico que solamente por histericia, como hallazgo incidental, diagnostica hepatitis, es un médico que tiene un error en la construcción de sus heurísticos o guiones clínicos o criterios presuntivos o STRIP. ¿Por qué? Porque histericia no es sinónimo de hepatitis. Histericia significaría hepatitis si se acompaña de alteraciones necrótico-inflamatorias que se expresan clínicamente o a través del laboratorio. ¿Cuál es el heurístico correcto que yo debiera construir o corregir en este médico? El heurístico o STRIP o guión clínico o criterio que yo debería construir es que frente a una histericia, lo primero que un médico debería reconocer es si la orina no está teñida, estaría frente a una histericia acolúrica, mientras que si la orina se tiñe, estaría frente a una histericia colúrica. Si la histericia es acolúrica, está evidenciando un aumento de bilirrubina indirecta, mientras que si la histericia es acolúrica, está evidenciando un aumento de bilirrubina directa, es decir, que el problema está más allá de la glucurinación. Si la histericia es acolúrica y hay predominio de bilirrubina directa, lo primero que debemos descartar es una hemólisis. O alteraciones de la captación, alguien que compite con la albúmina como transportador o una hepatitis viral. Mientras que si el aumento de bilirrubina directa y solamente hay aumento de bilirrubina directa, debemos, podemos estar frente a la presencia de una bilirrubina stasis como el Dubin-Johnson o Rotor. Si esta bilirrubina directa se acompaña de prurito, estamos frente a una colestasis. En el caso de hemólisis, nos vamos a encontrar con un paciente anémico y con reticulocitos aumentados más allá del 3%. Mientras que si hay una alteración de la captación, todo está normal, nos plantearemos un síndrome de Gilbert. Pero si hay aumento de bilirrubina directa y un aumento de ambas transaminazas, más allá de 5 o 10 veces su valor normal, estaremos frente a la probabilidad de una hepatitis. Solamente tenemos aumento de bilirrubina directa, estaremos ante un Dubin-Johnson o Rotor. Pero si, además de bilirrubina directa, tenemos fofatasa alcalina aumentada, gamma-AGT aumentada y ácido biliar aumentado, estaremos frente a una colestasis. Si estamos frente a una colestasis, deberemos diferenciar si el problema es intrahepático o es estrahepático a nivel de la viabilidad principal. Y a esto no lo diferencia el laboratorio, sino las imágenes. Porque en los problemas de colestasis extrahepática hay dilatación de la viabilidad. En el examen de este paciente, lo que deberemos ver es si el colorido es solamente en la piel, estaremos frente a una carotinemia. Mientras que si el colorido es de piel y mucosa, estaremos frente a una icteria. En el examen físico, también podremos reconocer signos de enfermedad hepática crónica, como parótidas ingusitadas, arañas vasculares, la palma hepática, retracción palmar de Dupunt-3, ginecomastia, etc. En el caso de la hepatitis aguda, es muy importante en el examen físico realizar la puñopercusión hepática. Que se realiza colocando la mano sobre el hipocondio derecho y percutiendo el puño sobre la otra mano y se ve la expresión del paciente. En el caso de haber un hígado doloroso, el paciente interrumpe la respiración y expresa una queja. En el caso del Gilbert, esto va a ser absolutamente normal, porque el Gilbert es una bilirubinopatía. Fíjense el error diagnóstico y la ansiedad que provoca confundir una enfermedad o un síndrome de Gilbert por tener un heurístico incorrecto, o sea, un aprendizaje incorrecto, criterios incorrectos, un script incorrecto, lo que generamos en el paciente. Este ejemplo que acabo de poner ha sido para significar la necesidad de tener aprendizajes adecuados, porque cuando recuperamos estos guiones clínicos, heurísticos, script o criterios, nos conectamos el conocimiento previo con lo que le está pasando al nuevo caso clínico, y este uso del conocimiento para el diagnóstico nos puede llevar al acierto o al error. Ahora vamos a entrar a, de nuevo, repasar cuál es la exactitud en el diagnóstico. La exactitud en el diagnóstico se mide o evalúa por cuál es la probabilidad de una enfermedad y de las posibles alternativas antes de realizar estudios. Yo tengo que juzgar si esta probabilidad es alta, moderada o baja. En medicina, la certeza de que algo no es, no existe o no es posible, o la certeza de que algo existe en el 100% no se va a dar nunca. En medicina siempre vamos a trabajar con un nivel de incertidumbre, un nivel de incertidumbre que no afecte la seguridad del paciente. Cuando esta probabilidad antes de realizar estudios es tan baja como un 5 o 10%, lo que necesitamos es un estudio que nos ayude a excluirla. Mientras que si esta probabilidad antes del estudio es muy alta, mayor o un 70%, necesitamos un estudio que nos ayude a diagnosticar. Para eso sirven los estudios complementarios del diagnóstico. El error habitual es la solicitud de estudios complementarios del diagnóstico sin hipótesis diagnósticas previas. Si yo en la entrevista no he podido llegar a un número acotado de 3 a 5 hipótesis no menor de 2, no debo solicitar estudios, sino que debo buscar ayuda. Y esta ayuda que debo buscar puede ser preguntarle a las personas que tengo cerca, a los docentes que puedo tener cerca, especialmente a aquellas personas que sean de mi confiabilidad en las respuestas que me van a dar. La tecnología hoy, hasta la tecnología de mayor avanzada, no obvia la subjetividad de quienes la manejan. Por eso, el perfeccionamiento del razonamiento clínico es el único capaz de darle el verdadero significado a los estudios. La experiencia es lo que va a ir determinando que crezcan mis guiones clínicos, heurísticos, criterios de diagnóstico presuntivo o escrito. De los errores que yo pueda cometer en los diagnósticos, si tengo una actitud autocrítica, van a surgir los principales aprendizajes que me van a llevar a la corrección de los guiones clínicos, heurísticos, scripts o criterios presuntivos. ¿Cuál es la síntesis del desarrollo que yo he hecho hasta acá? Primero, la primera estrategia del razonamiento que se desarrolla y es la que hemos visto en la enseñanza hasta acá, es la estrategia del patrón. Luego, debo aprender la estrategia hipotético-deductiva para agregar el diagnóstico diferencial. Por lo tanto, mi estrategia del razonamiento es la estrategia combinada que cumple con el diagnóstico diferencial y que se puede sintetizar en que A será A si no es B, C o D. En medicina nunca trabajaremos en las certezas de que algo no existe o que algo existe sin lugar a duda. Siempre trabajaremos en la observación indirecta con un grado de incertidumbre que no debe afectar la seguridad del paciente. El razonamiento médico es el que concede el verdadero significado clínico a los resultados obtenidos por los estudios complementarios. Bueno, estimados alumnos, continuaremos con ustedes cuando ustedes lo deseen. ¿Cómo pueden tomar contacto? Como ya les he venido diciendo, a través de mi correo electrónico, de mi teléfono fijo o a través de la secretaria de la cátedra, señora Soledad Gangot. Traten de ser felices, nunca se olviden de sonreír porque el día que no sonrían será un día perdido, como dijo el gran Charles Chaplin. Muchas gracias.